El tema que he venido a compartir con ustedes se denomina la capacidad de exportadora. Dentro de PROMPERU hemos pensado que es muy importante sobre todo tocar este tema, la capacidad de exportadora, ya que la capacidad de exportadora es un tema en el cual las empresas deberían estar conscientes para que puedan realizar una mejor gestión en sus exportaciones. Si ustedes recuerdan, el Perú se está volviendo un país competitivo, un país en el cual está ofreciendo nuevos productos y estos productos están ingresando a nuevos mercados internacionales y sobre todo está en función de muchas exigencias de muchos clientes que están en la capacidad de que puedan comprar este tipo de productos, como por ejemplo el polvo de maíz morado, la maca, la mashua están ahora exportando, arándanos, camu camu. Entonces son productos que tienen un valor nutricional o como nosotros lo denominamos nutracéuticos. Bueno, la capacidad de exportadora está dentro de lo que es la ruta exportadora. Si alguno no conoce, la ruta exportadora es un programa de PROMPERU, en la cual fue creado en el 2012 y que permite que las empresas puedan mejorar su competitividad. En esa mejora de competitividad, las empresas pasan por un test, el test exportador. Y este test lo que permite sobre todo a las empresas es identificar aquellas debilidades, fortalezas para que puedan aprovechar las oportunidades en los mercados internacionales. Y justo lo que vamos a hablar hoy día es respecto a este casillero, el test exportador. El test que permite encontrar la capacidad exportadora. Y lo que vamos a ver hoy día es referente a cómo un emprendedor, un empresario debería forjar su capacidad exportadora y cómo muchas empresas en el 2015, 2014, 2013, 2012 que ha iniciado la ruta exportadora, se han sumado a mejorar esta competitividad. Y esta competitividad le permite sobre todo mejorar una capacidad que le permite abastecer los mercados internacionales, encontrar nuevos clientes o sobre todo tener una mejor presentación en las ferias internacionales. Veamos este siguiente video para que podamos entender o comprendamos un poco respecto a lo que es la capacidad exportadora. Ustedes conocen estos dos productos, ¿cierto? Uno es la alpaca. Y la alpaca, con la alpaca nosotros sacamos la fibra y con la fibra realizamos cierto tipo de prendas. Y estas prendas son exportadas al mercado internacional. El otro, la otra figura es un preparado en función como una quinoa. Puede ser un tomate o puede ser, depende de un pimiento, dependiendo de la característica del consumidor. Pero la quinoa también ha sido un elemento muy importante. Lo que quiero compartir es un poco referente a estos dos productos que son potenciales aquí en el Perú. Y cómo estos productos se han abierto mercados y cómo estos productos han ingresado a ciertos espacios, a ciertos consumos de muchos clientes en el mercado internacional. Por ejemplo, veamos y conozcamos un poco respecto a lo que es la fibra de alpaca. ¡Gracias! 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 Veamos en el caso de la quinoa, qué es lo que representa la quinoa. ¡Gracias! 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 Lo importante de esto es que tanto la alpaca o la quinoa o hay productos muy naturales que es del Perú y que estos productos por sí solos han mostrado una capacidad interesante, una capacidad en la cual se ha podido dar espacio a los mercados internacionales y ha podido ingresar a la dieta o a los usos o a los gustos y costumbres de muchos nuevos clientes o muchas personas en otros países. Este reflejo de lo que es este tipo de productos a nosotros nos da a entender de que hay productos que por su misma naturaleza tienen ya una capacidad, una capacidad que pueden ingresar a estos mercados y que nosotros lo que podemos hacer es unas prendas, un tipo de producto, una presentación. Existe una empresa que hace, por ejemplo, fideos en quinoa. La quinoa por naturaleza es libre de gluten, se generan certificaciones para que pueda tener también esta representación de libre gluten, pero son productos que naturalmente el Perú ha encontrado, nacen acá en el Perú y que se pueden promocionar a los mercados internacionales. Pero si nosotros vamos a algo más, digamos, un foco más frío, ¿cómo son los conceptos internacionales en la actualidad? Y esto es lo que se nos muestra, ¿cierto? Se ha hablado mucho del hecho de que las exportaciones han caído, se ha hablado mucho respecto a que los sectores han disminuido, se ha hablado mucho de que la coyuntura internacional ha hecho que las exportaciones bajen, pero acá viene un aspecto que deberíamos estar bien conscientes. Si bien es cierto, el Perú tiene muchos productos con ofertas portables atractivas, como ya le habíamos mencionado, se ha colocado el caso de todos los productos, y si nos vamos nosotros, en función a cada región, podemos enumerar diferentes potencialidades, por ejemplo, en Tumbes, en la región Tumbes, por ejemplo, en Langostino, en Piura, lo que son la cerámica chulucana, la joyería, en Trujillo, todo lo que son los espárragos, en Chiclayo, todo el tipo de menestras, en Ancash, los minerales y sobre todo pesca, y si enumeramos cada región, cada región tiene una potencialidad y una capacidad de oferta exportable muy interesante. Y los mercados internacionales, a donde estamos nosotros acostumbrados a llevar los productos, han presentado una coyuntura internacional en la cual las demandas han bajado, y eso ha generado que las empresas no disminuyan sus pedidos, y ha generado que los sectores hayan disminuido. Si ustedes ven aquí, el sector, por ejemplo, en las confecciones es el principal sector que ha caído un menos 26%, igual el sector pesquero, el de maderas y papeles, el metal mecánico, joyería, artesanía, pieles y cueros, el de alimentos aumentado, minería no metálica, por ejemplo, importante las empresas que están en Carabillo, vía Salvador, en Laustino, en Vitarte, que son empresas que venden muchos productos de minería no metálica, o productos de acabados para la construcción. Entonces, esto es lo que ha pasado dentro de lo que es la coyuntura internacional y que se refleja en las estadísticas, viendo antes las potencialidades que tienen los productos como ofertas exportables, frente a lo que es la realidad. Entonces, para nosotros era muy importante tocar el tema de la capacidad exportadora, porque la capacidad exportadora, lo que permite entender que las empresas tienen que tener una competitividad colectiva, y no una competitividad individual. La competitividad individual hace de que solamente unos grupos pocos, pequeños de empresas puedan mantener ciertos mercados, y el resto simplemente siguen al líder, y luego cuando van a estos mercados, las exportaciones caen. Se maneja precios competitivos, y funciona todo lo que es el diamante porter, el poder de negociación por parte de los clientes, el poder de negociación por parte de los proveedores. Entonces, estamos enfrascados dentro de un tipo de diamante porter cuando se genera una competitividad individual. Las competitivas colectivas lo que generan son identificación de nuevos productos en nichos de mercado. Y es por eso el hecho de entrar en conciencia, sobre todo acá en las empresas, de qué es lo que nos ha faltado, o qué es lo que hemos hecho mal, podemos de repente catalogarlo mal, en realidad no existe bueno ni malo si no lo realizado, pero que ha permitido darnos un resultado en el cual no esperábamos. Y estos son los resultados que se ha brindado en este contexto desde lo que ha cerrado 2015. Entonces, empiezan a salir ese tipo de preguntas, que llegan a PromPerú, que llegan a las empresas, cuando conversamos con algunos empresarios, cuando vamos a algunas regiones, por qué las exportaciones de algunos sectores han aumentado y otras han bajado en el país. ¿Por qué es importante para un país incrementar sus exportaciones? Nosotros vemos que el hecho del Perú tiene una economía basada en las exportaciones, en el que permite generar divisas, tener una reserva internacional interesante, y con ello mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. ¿Y a qué se cree que se ha debido esta disminución? Se habla mucho de la coyuntura internacional, se habla mucho de los mercados, y en realidad existen muchos países, y dentro de los países existen muchos sectores, y dentro de esos sectores existen muchos tipos de perfiles de consumidor. Entonces, ¿a qué mercado estamos apuntando? Porque acuérdense de que muchas empresas de otros países venden productos en la cual se puede encontrar en cualquier país. Y sin embargo, nosotros tenemos productos funcionales o productos únicos, y productos que pueden ingresar a nichos de mercado que le denominaba Sion Azul. ¿O a qué cree que se ha debido este incremento en el caso de algunos sectores? ¿O por qué algunas empresas tienen éxito en este proceso y otras no? Porque en realidad algunas empresas se han tenido éxito. Yo les menciono que en la ruta exportadora, nosotros hemos llegado a cerrar en el 2015, con 700 empresas exportadoras. Nosotros hemos capacitado a nivel nacional alrededor de 2.700 empresas, 2.772 regiones, y de esas 2.700 empresas, 700 han exportado a diferentes mercados internacionales. Y de esas 700 que iniciaron exportando en el año 2012 alrededor de 400 millones de dólares, ahora están exportando alrededor de 1.800 millones de dólares, y han estado en crecimiento. Frente a otras empresas que solamente han deseado, de repente, que las instituciones privadas o públicas les entreguen listas de clientes, que quiero que me entregues importadores, que quiero que participen en una feria internacional. Y sin embargo, las otras no han ido mucho a las ferias, pero sí han ido a ciertos mercados, pero han sabido gestionar, porque han sabido fortalecerse estas debilidades que ya a mí me se han dado cuenta. Y el tema está de lo difícil de darse cuenta en uno de que lo que se está haciendo, se está haciendo de repente de una manera errada. Y eso es el acompañamiento que hace PROM Perú con la ruta exportadora. Un poco de indagar dentro de las empresas para que ellas puedan encontrarse y puedan, sobre todo, visualizar qué es lo que ha faltado dentro de su empresa, en su gestión, y luego interpretar lo que ha pasado dentro de este proceso de planificación o este proceso de toma de decisión que ha hecho la empresa. Y con ello, después, generar un plan de acción. Entonces, esto es lo que suele desarrollarse siempre cuando una empresa ingresa a la ruta exportadora. La capacidad exportadora y el test exportador. Yo quería preguntar si aquí hay empresas. ¿Hay personas que representan empresas? ¿Pueden levantar la mano para saber? Una, dos, tres, cuatro. Cuatro. Y lo demás son emprendedores que desean mejorar una oportunidad de negocio, ¿cierto? Ya. La ruta exportadora es un programa que va dirigido a las empresas. Y las empresas ya establecidas que tienen un perfil de negocio que ya han establecido que pertenece a un tipo de sector. Para los que de repente no me entienden, cuando hablo de sectores en PROM Perú, nos dividimos por sector agroindustria, a sector industria de la vestimenta, sector acabados para la construcción, sector manufacturas diversas, sector pesca, sector artesanía, sector servicios. Y cada uno de estos departamentos, estos sectores, lo que brindan son oportunidades comerciales para que las empresas puedan aprovechar. Pero para que una empresa aproveche esa oportunidad comercial, tiene que tener bien identificado su oferta exportable. Por eso, nosotros siempre hacemos la pregunta dentro de una capacidad exportadora que cumpla cinco elementos. Uno, si su producto tiene demanda. Si su producto no tiene demanda, para nosotros es difícil que se pueda encontrar un tipo de cliente o una feria en la cual se pueda aprovechar esa demanda. Dos, es si su producto o la empresa tiene una capacidad de producción o una capacidad de oferta. porque en el comercio internacional los importadores a veces desean hacer grandes demandas o grandes pedidos para poder minorizar lo que es el precio de los fleites internacionales. Tres, si la empresa tiene una capacidad o puede asociarse. Esto va a permitir, sobre todo, ganar ciertas ventajas. Uno, tener una carga de mayor oferta. Dos, que se puede estandarizar los costos. Tres, de que los productos estén estandarizados en calidad. Cuatro, que puede haber una persona que negocie por todos. Entonces, la capacidad, sobre todo, de asociatividad es muy importante dentro de una empresa. Cuatro, es el tema de que si la empresa conoce la institucionalidad. Y nos referimos de institucionalidad o las instituciones, es de que si conoce todas aquellas instituciones en las cuales la empresa puede acercarse para solicitar a un proceso de facilitación. Por ejemplo, MinCetur tiene su ventañía única de comercio exterior, que me permite a mí acelerar todos los procesos o documentos. El Ministerio de Producción tiene sus programas de innovación, Innova Perú, por ejemplo, en la cual puedo entregar un proyecto y me puede financiar. El Ministerio de Agricultura tiene sus programas de agroideas, en la cual yo entrego un plan de negocio, puedo yo mejorar. Pero en Perú tiene la ruta exportadora. La Cámara de Comercio de Lima tiene talleres de gestión, tiene representatividad en las empresas, certificados de origen acá en Lima. La Cámara de Comercio en las regiones también representan certificados de origen. Existe una dirección nacional de artesanía, en la cual si uno es artesano necesita mejorar su competitividad. Entonces, y universidades que están desarrollando innovación, bastantes universidades tienen incubadoras de innovación muy interesantes. Y en realidad existe muchas instituciones tanto estatales o tanto privadas en la cual permite a la empresa mejorar algo, algún detalle de sus debilidades para que puedan aprovechar los mercados internacionales. Esas son las institucionalidades. Y quinto es el valor agregado, que la empresa tiene un valor agregado, diferenciador y que le permite contrarrestar o vencer al resto de la competencia. Por eso, cuando nosotros definimos nuestro concepto de demanda o oferta, asociatividad, instituciones y valor agregado, hablamos de una competitividad colectiva en la cual buscamos muchas empresas que puedan tener estas semejanzas o esta capacidad exportadora y que puedan entre ellas juntarse. ¿Qué pasa cuando el mercado internacional me cierra las puertas o el mercado internacional los pedidos bajan? A veces nos genera este esquema que tenemos como en la gráfica, que tenemos todo enredado. Y simplemente el acto tal vez de respirar y un poco medir o reflexionar o diagnosticarnos o autodiagnosticarnos que es lo que hemos realizado nos permite tener mejores ideas. Y eso es lo que hacemos dentro de la capacidad exportadora. Y sobre todo eso es lo que hacen muchas empresas cuando quieren cambiar el tipo de mercado, el tipo de producto. La capacidad exportadora es la cualidad de gestión integral que tienen las empresas para poder exportar y sobre todo porque permite incrementar la fortaleza, poder generar una estrategia para las debilidades. La capacidad exportadora sobre todo es el acompañamiento que la empresa se da a sí misma porque va a identificar qué debilidades tiene y qué fortalezas tiene para poder mejorar estas debilidades a través de sus fortalezas y puedan aprovechar todas las oportunidades comerciales que pueda presentar en este caso PROMPERÚ. Por eso va a ser muy importante esta medición de la capacidad exportadora o de la misma empresa. Una forma o un medio de poder medir la capacidad exportadora es a través de una serie de cuestionamientos o de lluvias de ideas en la cual realiza un equipo para poder planificar o poder desarrollar un plan estratégico. Ahora, nosotros hemos visitado dentro de la ruta exportadora alrededor de 1.600 empresas. Esas 1.600 empresas, el índice de desarrollo de planificación o plan estratégico ha sido baja. Lo que sucede es que somos empresarios más de acción y no de planificación. Bueno, cuando sucede coyunturas internacionales o el análisis del entorno es desfavorable, es importante que nosotros nos sentemos un rato, respiremos y hagamos una planificación, un plan estratégico o un plan de negocio que nos permita generar un análisis para ver dónde nos vamos. Con el test exportador que yo les mencionaba en la diapositiva está el link del test exportador. Uno puede ingresar al test exportador y me sale un reporte, un diagnóstico de la empresa para saber qué debilidades tengo dentro de la empresa y saber sobre todo qué plan de actividad podría yo hacer con PROMPERÚ en el caso de una empresa. Ahora, esto ha sido interesante porque esta metodología de capacidad exportadora que realiza PROMPERÚ la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, lo ha visto, lo ha felicitado y sobre todo muchas oficinas de promoción de exportaciones tanto por ejemplo en Ecuador, en Bolivia, en México, en Colombia, han utilizado el modelo de la capacidad exportadora para diagnosticar a las empresas y era algo muy sencillo que la Universidad Mundial de Comercio había solicitado a todos estos organismos de que para poder desarrollar una mejora competitiva en el caso de las exportaciones es simplemente medir la capacidad de cada una de las empresas y que las empresas tengan conscientes de que esta medición nos permite mejorar una serie de gestión. De hecho, que alguno de nosotros habrá escuchado del análisis FODA, el análisis fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. El punto está de que dentro del análisis FODA hay que darle un tratamiento serio porque en realidad dentro de este análisis FODA es donde yo puedo encontrar qué es lo que me falta fortalecer, puedo encontrar qué oportunidades existen y puedo encontrar qué amenazas. Por ejemplo, cuando muchas empresas exportadoras ven que los mercados de repente en el mercado europeo están siendo amenazados porque la crisis internacional, entonces tengo que ver mi producto, cómo lo adapto y cómo puedo adaptarlo, cómo puedo de repente ofertar en otro tipo de mercados o tal vez debería darle una certificación diferenciadora para poder ingresar a un nicho de mercado. De aquellas empresas que han tenido esta capacidad de adaptarse a este tipo de cambios se han mantenido. En la ruta exportadora nosotros hemos ayudado a las empresas para que se puedan adaptar y sobre todo para que puedan tener una capacidad frente al cambio que se ha presentado o a través de las debilidades que se han encontrado en cada una de las empresas. Y yo les digo era bien difícil y es bien difícil con una empresa que al final se representa a través de una persona y que puede ser el dueño de la empresa o el gerente comercial estar consciente de las debilidades. Nadie en lo común acepta muchas veces las debilidades cuando se enfrenta a una crisis porque lo que quiere solucionar son cosas que se van presentando en estos momentos y que le den la solución rápida. Bueno las soluciones no se generan de la noche a la mañana se generan porque uno ha planificado y ha previsto qué riesgos se pueden presentar y es por eso que hay que respirar yo les decía y el hecho de respirar para que uno pueda planificar dentro de ello. Cuando nosotros hacemos la capacidad exportadora preguntamos cuatro cosas preguntamos referente al producto y dentro de la ruta exportadora existe incluso un programa llamado Planex en el programa Planex lo que hacemos nosotros es un plan de negocio exportador a las empresas para que ellas puedan generar estrategias y puedan diferenciar su producto y puedan tal vez hacer un tipo de acción diferenciadora que les permite ingresar a un mercado distinto o un mercado nuevo o a un océano azul y es muy interesante la experiencia dentro de los planes de negocio dentro de la ruta exportadora hasta el momento hay alrededor de 1500 planes de negocio que las empresas han desarrollado y cada una tiene su plan de negocio y han tomado esta metodología y han permitido de que puedan ingresar a otros mercados internacionales vemos acá el ejemplo de algunas empresas de la ruta exportadora ellos han analizado muy bien su producto han cambiado el tema de presentación saben cuáles son las cualidades de ello qué más decirle que cada uno de ellos tiene una ficha técnica en la cual le permite presentar al importador sobre todo las características saben muy bien si están dentro de los naturales o los tracéuticos saben en función del crea tu web que es generar una página web saben la importancia de presentar el producto a través de un correo corporativo saben sobre todo el tema del desarrollo del envase y el embalaje para que se pueda presentar y cuidar estos productos entonces la capacidad dentro de exportadora en la gestión de productos va a ser muy importante con otras empresas otro tipo de empresas en la cual desarrolla también envases y embalajes desarrolla una buena presentación desarrolla una buena presentación diferente para presentar lo que es la aceituna para ir a diferentes tipos de mercados y qué más decirles el tema de publicitarse por una página web redes sociales sobre todo porque estas empresas saben de que el presentar su producto es a través de los sentidos es a través por ejemplo del gusto es a través de la vista es a través del tacto y es por eso muy importante que ellos le dan este tipo de fortalezas o si ellos han encontrado debilidad dentro de esto lo han mejorado otra empresa de la ruta exportadora en la cual se da cuenta de que si quiere mejorar su empresa y si quiere ir a los mercados internacionales un catálogo fuerte exportable un brochure de presentación una tarjeta de presentación una página web incluso esta empresa dijo y a mí quién me detiene para yo poder hacer un catálogo de moda una revista dentro de mi página web y yo lo promociono y le entrego a todos mis clientes yo lo puedo hacer entonces le empieza a hacer si uno ingresa a esta página web de esta empresa puede ver todos sus artículos su catálogo que ya lo va colgando cada año nuevas tendencias etcétera porque se da cuenta de que tiene que renovar y no tiene que esperar bajo las coñeturas internacionales qué es lo que pasa eso respecto dentro del producto por eso va a ser muy importante dentro del producto ver estas capacidades otra forma y otro punto que tenemos nosotros y que preguntamos dentro de las capacidades de las empresas es la gestión empresarial y la gestión empresarial es el fuerte en el caso de PROMPERÚ para mejorar las exportaciones yo les comento PROMPERÚ nace para promocionar los productos y en el momento de promocionar los productos significa que yo me voy a dirigir a una feria internacional a una misión comercial a una rueda de negocios para que en esas ruedas de negocios o en esas misiones comerciales o en esas ferias internacionales las empresas puedan ofertar su producto y puedan ellas concretar una venta pero ¿qué es lo que pasa? faltó algo que concrete la venta y ahí como he estado yo no puedo intervenir dentro del importador exportador ¿por qué no lo compraste? ¿qué es lo que pasó? es un tema de libre mercado en donde la empresa tiene que tener estrategias y pueda negociar entonces PROMPERÚ lo que hace es hacer un pasito hacia atrás el paso hacia atrás es el fortalecimiento a la gestión empresarial ¿qué le pasó al empresario? ¿en qué fallaste? muchos mencionan de que aceptaron un tipo de precio y cuando fueron luego a la planta no eran capaces de llegar al precio en la cual habían establecido entonces ahí faltó una oportunidad o una oportunidad clara o faltó sobre todo decir bien lo que me permitía ingresarte al mercado ahora eso no es el problema el problema es de que al faltar eso no he faltado yo como empresa ha faltado todo el sector eso es un poco peligroso otro de que muchas veces los importadores están escribiéndoles luego tomar contacto y no responden en sus correos o el famoso dentro de cinco minutos o el famoso de que aún no me ha llegado o justo te iba a llamar o este fíjate de repente en tu correo de spam porque yo te envié la oferta entonces hay falta de compromiso de algunas empresas sobre todo para cuando uno quiere negociar y otro el tema de conocimiento de cómo se negocia con esos países cómo se negocia con el mercado alemán con el mercado japonés cómo se negocia con cada uno de ellos pero en Perú tiene incluso una subdirección de inteligencia prospectiva comercial esa subdirección de inteligencia de propiedad comercial en la página de CISEC ingresa todos los lunes boletines de mercado boletines de ofertas portables de mercado donde uno puede encontrar información puede encontrar oportunidades de negocio y entonces cuando yo encuentro una oportunidad de negocio que de repente en Corea me están necesitando en este caso imaginemos quinoa o me están necesitando a un tipo de producto imaginemos la maca y yo no conozco que para ir al mercado coreano necesito tener una certificación o un registro parecido al Estados Unidos como el FDA pero la KFDA de Corea mi producto no puede ingresar y es por un tema de falta de gestión cuando se ha dado el proceso en la cual muchas empresas se le ha rechazado su mercadería y luego vienen y dicen oye ¿por qué no me capacitas? etcétera cuando la información está el tema está en función de la gestión empresarial que tiene la empresa para poder tener esta información o sea la información está oportuna en las redes que tiene PromPerú el tema está en función de delegar que la empresa o el empresario delegue o genere un pequeño departamento un pequeño grupo no es necesario acuérdense que cuando yo hablo de departamento de organigrama o oficina no estoy hablando de algo físico estoy hablando de que es delegar o tener a una persona o estar a cargo para que pueda tener este tipo de información que es otro problema que hemos encontrado en la ruta exportadora con muchas empresas que son multifuncionales el empresario que son contadores productores administradores vendedores y al final uno no puede retener tanta información no puede tampoco retener tanta toma de decisiones entonces la gestión empresarial es el fuerte en la cual nosotros hemos hablado dentro de la ruta exportadora la ruta exportadora empezó con 24 servicios ahora tiene alrededor de 69 servicios 69 servicios diferenciadores para cada una de las empresas dependiendo del tipo de sector y dependiendo del tipo de mercado internacional donde se va ahora empezamos con 24 servicios porque justo cuando nosotros hicimos la capacidad exportadora o el test exportadora a cada una de las empresas salieron servicios estándares o básicos luego cuando ya empezamos nosotros ya a fortalecer esas debilidades nacen recién los servicios especializados como por ejemplo hay empresas del sector agroindustrial que ya están en certificaciones de huella de carbono porque el mercado internacional lo están pidiendo certificaciones de huella hídrica empresas de manufactura que están necesitando certificaciones de NSF para poder ingresar al mercado estadounidense o por ejemplo empresas también que necesitan programas de acceso al mercado que es un programa que le permite mejorar su etiqueta etiquetado y que permite que cuando tengan una orden de pedido puedan ingresar al mercado internacional van saliendo nuevos servicios porque las empresas van eliminando esas debilidades y van mejorando su competitividad por eso ahora tenemos como 69 servicios por ejemplo tenemos el programa de comercio justo para las empresas de alpaca y las empresas de artesanía o las empresas o el programa de certificaciones orgánicas porque son elementos con la capacidad exportadora que se van encontrando que lo que necesitan las empresas una vez cubiertas las primeras necesidades básicas ahora esos servicios deberían haberse dado en el año 2005 porque otros países ya están más avanzados dentro de este tipo de servicios el tema está en función de la falta de de repente no sé si sería la palabra adecuada el hecho de ya dejarlo ir porque hay un mercado en la cual yo he estado o un cliente que yo he estado ahí siempre al final hay que dejarlo ir y hay que buscar otro tipo de clientes otro tipo de mercado en la cual pueda respetar sobre todo mi producto o pueda respetar mi precio porque hay muchas empresas que llegan a Pronto Perú y me dicen ¿sabe qué? no me quieren pagar no me quieren entregar este tipo de precio o me quieren pagar de una manera muy mínima entonces simplemente ese cliente no es para ti que ese cliente se busque de repente a otro cliente en la cual o de otro país en la cual no cumpla las exigencias que estoy dándole yo y eso es muy importante que tengan que tener su bien en cuenta las empresas y de esa manera mejora su gestión empresarial aquí hay empresas que han mejorado su gestión empresarial por ejemplo estas son las empresas que están viajando ya en febrero creo la próxima semana si la próxima semana se están yendo ya a Alemania son empresas de Arequipa que han pasado por la ruta exportadora un programa que hemos diseñado para ellas para que puedan contactarse con importadores alemanes y ellas han entendido la importancia de mejorar la gestión y mejorar la gestión es una gestión interesante porque es una gestión de compartir compartir sobre todo fracasos errores compartir las buenas prácticas que han realizado porque no hay nadie mejor que las empresas cuando se genera una competitividad colectiva y empiezan a compartir cada una de ellas qué es lo que hemos hecho bien y qué es lo que hemos hecho mal por ejemplo una de las empresas decía yo tengo esta empresaria yo tengo mi hija que yo pertenezco a los Rotarios tengo mi hija mi hija viajó a Alemania y mi hija me ha contado toda la cultura cómo funciona un alemán entonces eso me ha permitido a mí poder adaptar y poder yo negociar eso ha permitido compartir a todas las empresas para que puedan mejorar la cultura de cómo negociar con un importador alemán o acá cuando las mismas empresas están ellas evaluando y están exponiendo su plan de negocio o su oferta de producto y están haciendo simulaciones ¿por qué? porque en la simulación y en la mejora de la gestión empresarial permiten de que se fortalezcan estas debilidades que se han encontrado y estas empresas están viajando ya la próxima semana a Alemania para encontrarse con importadores alemanes que han encontrado al gobierno alemán que está financiando esto para que se puedan encontrar con ellos y ya están preparadas simplemente como para negociar y nosotros ya las soltamos para que ellas puedan tomar sus propias decisiones o por ejemplo los grupos de la ruta exportadora en la cual acá es un encuentro de empresas de ruta exportadora en la cual están compartiendo experiencias compartiendo casos de éxito y fracaso o incluso exponiéndose acá por ejemplo están haciendo una actividad en la cual se están exponiendo para uno la actividad consistía muéstrate cómo tú caminas o muéstrate cómo andas dentro del mundo porque eso va a ser muy importante para el empresario para que se dé de conocer o se genere una presencia entonces cada uno de ellos empezaba a decir te sentías muy confiado te sentías muy débil pasabas muy rápido no hacías contacto visual con nadie entonces son elementos de gestión empresarial que se han desarrollado en cada una de ellas o por ejemplo este tipo de taller que realizamos en la ruta exportadora de comunicación eficaz cada uno simulaba un exportador un importador y tenían solamente cinco minutos para poder presentar la empresa y en tres minutos tenían que cerrar el contrato y en los dos minutos tenían que sacarle una cita para que le presente su empresa en el punto indicado ¿por qué? las ruedas de negocio en Perú tienen una duración de 30 minutos de esos 30 minutos 20 minutos la empresa se demora o habla mucho acerca de las bondades del Perú de que es lo mejor que mi empresa que yo empecé teniendo un sol y ahora mira tengo una empresa y se fue todos los 30 minutos entonces la importancia de ser claros porque a veces hay algunas culturas empresariales o culturas de negociación en la cual necesitan que sean claros y directos necesito tal punto necesito este tipo de producto ¿cuánto me va a costar de esta manera? este taller de comunicación eficaz a todas las empresas que se iban a una rueda de negocios ya sea nacional o internacional se les hacía este tipo de prácticas o acá donde las empresas empezaban ellos a generar un plan de negocio en este caso es una metodología de un plan canvas y en la cual cada uno de ellos colocaba cuál era su alianza clave cuál era su recurso cuál era su relación de clientes cuál era la fuente de ingresos cuál era la fuente de ingresos extras en la cual se podía presentar dentro de las empresas pero la gestión empresarial y ya les menciono es muy importante y sobre todo que la empresa se dé cuenta de la importancia dentro de ello después existe la gestión de mercados internacionales y logística internacional que también es un tercer punto que se toma en el test exportador se hace pregunta si la empresa participa de una feria internacional si sabe lo que es una prospección de mercado si conoce la partida arancelaria de su producto sabe el precio de cómo cotizar qué tipo de ecoterms entonces es muy importante sobre todo que las empresas conozcan esta mecánica de la gestión de mercados internacionales no sé si han tenido la oportunidad ustedes de ver en el canal nacional lo que es la ruta exportadora lo que son los programas de los 39 casos de éxito en los 39 casos de éxito sobre todo hablamos de las experiencias de 39 empresas en la cual ellas han llegado a los mercados internacionales y lo que ha sucedido por ejemplo cuando ingresan los plátanos orgánicos de toda la región norte al mercado alemán incluso al mercado japonés y hay empresas importadoras que se llevan y negocian este tipo de plátanos y sobre todo es muy solicitado el ser orgánico entonces el conocimiento de mercados internacionales va a ser muy importante para esto o por ejemplo esta empresa arequipeña la cual salió de una idea básica de hacer un cómic de los incas en este caso de los hermanos Ayer y que está en la ciudad de Nueva York por ejemplo presentándose es porque venció sus capacidades identificó aquellas debilidades y simplemente estuvo fe en él y empezó a ingresar a cierto tipo de mercados pero los acompañó a algunas ferias internacionales y eso es lo importante o la logística empresarial o logística exportadora incluso en los talleres tienen seminarios o asistencia técnica logística distribución física también PROMPERU como ruta exportadora tiene un programa de avanzado de logística internacional porque es importante que la empresa conozca cuáles son las consideraciones de llevar un producto o el tema de los fletes y pueda llegar a los mercados internacionales pero también muy aparte que PROMPERU ofrezca eso es muy importante que la empresa conozca cómo va a ser su producto y cómo va a llevarlo al mercado internacional por eso la importancia de la conciencia en ese sentido el despertar de la empresa en su capacidad exportadora lo otro es gestión económica y gestión financiera que también es algo muy importante que se le pregunta a las empresas muchas de las empresas utilizan o cuando llegan al mercado internacional o internacional utilizan el tema de los bueno en realidad el cliente a veces le pide el crédito mándame los productos dentro de tres meses luego te pago cuatro meses entonces cuál es la capacidad económica que tiene la empresa para poder soportar eso cuál es la capacidad o la caja chica que tiene esta empresa para poder darle una continuidad a la operatividad de su empresa en la cual sabiendo que las cuentas por cobrar llegan dentro de tres meses o cuatro meses entonces es muy importante ver la gestión económica y financiera incluso PROMPERU tiene un departamento de facilitación logística y financiera y el departamento de facilitación tiene algunos programas en la cual le permite dar conocimiento a la empresa sobre qué programas financieros o qué tipo de instrumentos financieros existen incluso en la página CISEX existe un simulador financiero en la cual uno puede hacer la simulación con diferentes informaciones de bancos de cuánto me costaría tener un tipo de crédito o un tipo de préstamo entonces la importancia dentro de la gestión económica financiera el hecho de tener libros contables el hecho de tener cuando una empresa desea utilizar aquellos instrumentos que premian a las empresas por haber exportado como la devolución del IGB o el drawback tiene que tener los libros contables bien detallados para que no pueda tener un tipo de problema se le hace esa serie de preguntas a la empresa porque cuando obtenga un pedido y el pedido de repente le sea imaginemos por 500 mil dólares y si la empresa no tiene la capacidad de poder soportar ese tipo de pedido en la cual tenga que comprar materia prima tenga que comprar o contratar más trabajadores entonces qué tipo de opciones puede hacer por eso les hablaba de la opción de la asociatividad o la opción de buscar a otro tipo de organismos en la cual me permiten poder financiarme este tipo de pedido entonces la gestión económica y financiera va a ser muy importante dentro de ello en el programa Planex lo que hacemos nosotros cuando la empresa ya tiene una identificación y sabemos que deben de fortalecer sus presupuestos etcétera realizamos el plan financiero y en el plan financiero hacemos una simulación de todo el presupuesto en función del mercado internacional donde se dirige y en función a ese mercado internacional hacemos un análisis de sensibilidad y el análisis de sensibilidad nos va a permitir a nosotros saber y a la empresa si las condiciones de venta cambian como por ejemplo aumenta el precio baja el precio aumenta el tipo de cambio baja el tipo de cambio aumenta las unidades me exigen algún tipo de certificación distinta necesito mejorar alguna barrera de acceso entonces el plan financiero me ha permitido tener todo este tipo de información así mismo como el flujo caja proyectado que se realiza cada una de las empresas o la empresa lo realiza a través de los planes de negocio que se brinda dentro de la ruta exportadora esta es la página del test exportador la página del test exportador como yo le decía es un instrumento que tiene PROMPERU que ha desarrollado en CISEX los que no conocen la página de CISEX es una herramienta que nos permite tener información estadística información de la ruta exportadora todos los diapositivas de miércoles exportador están colgados dentro de esta página y dentro de esta página existe el botón de exportador yo les invito que ustedes puedan hacer su diagnóstico de test exportador porque uno simplemente hace una serie de preguntas o responde una serie de preguntas y dentro de esta de este autodiagnóstico que se realiza me va a salir un reporte y en este reporte me va a poder medir si yo estoy en un nivel de interesado en exportar exportador en proceso o exportador el nivel de interesado en exportar es aquella empresa que tiene un producto que puede tener una oferta exportable pero que desconoce del comercio internacional que no sabe que es una partida arancelaria no sabe que es único terms no sabe que ferias internacionales existen entonces son los interesados en exportar luego está la categoría de los exportadores en proceso los exportadores en proceso son los famosos exportadores o famosas empresas que dicen que realizan exportaciones indirectas una exportación indirecta es de que yo no exporto pero si yo le entrego mi mercadería a otra empresa y esta empresa está exportando ya bueno esta empresa si se presenta dentro de este tipo de modelo es porque tiene en realidad todas las capacidades para poder exportar pero tal vez le falta fortalecer algo tal vez el tema de cotización tal vez una certificación tal vez un mejoramiento de la negociación entonces lo que se le brinda son algún tipo de herramientas en la cual esta empresa ya se convierte en un exportador y después están las empresas que están catalogadas como exportadores ahora las empresas que ya son exportadoras también encuentran otra problemática mantenerse en el mercado las empresas han estado subiendo y bajando desde el 2012 hasta el 2015 desde el 2012 que ha iniciado la ruta exportadora hasta el 2015 han pasado alrededor de unas 21 mil empresas 21 mil RUCs 21 mil RUCs que han hecho exportaciones pero cuando uno hace análisis por ejemplo de las empresas y análisis de cortes las empresas exportadoras son alrededor de 8 mil entonces del 2012 al 2015 he tenido siempre como una media de 8 mil empresas que han estado siempre en el mercado pero entrando y saliendo y juntando a todas fueron alrededor de 22 mil empresas entonces ¿qué ha pasado con las demás empresas? la mortandad empresarial la mortandad empresarial es un término que se está utilizando ahora en CEPAL porque lo que permite saber es qué es lo que está pasando con las empresas uno que es la mortandad empresarial más rápida que se puede explicar que la empresa cambió de RUC o cambió de razón social ¿por qué? porque ahora está teniendo otro tipo de negocio y quiere irse a otro tipo de mercado dos de que la empresa no duró simplemente se creó para una oferta exportable que se ha mantenido en el tiempo o que se haya presentado en la oportunidad nada más para poder concretar las ventas en el mercado internacional tres de que la empresa no midió bien los tipos de recursos que ingresó por la venta internacional que realizó y no gestionó bien hizo una reportación de utilidades en la cual no le permitió ser sostenible en el tiempo que es la más común que sucede con las empresas y cuatro que simplemente no soportó la empresa ya mantener a todo el personal a todo el negocio y cayó en mancarrota por la coyuntura internacional entonces pero dentro de ese proceso han ingresado este tipo de empresas y ocho mil son las que exportan importan ahora si hacemos un corte de diez mil dólares que se exporta hacia arriba son alrededor de seis mil empresas que entran y salen entran y salen entonces la ruta portadora que ha agarrado son este tipo de empresas para poder mantenerlas o sostenerlas o darle una sostenibilidad de que no se caigan felizmente de las dos mil setecientas empresas todavía no han llegado en baja de oficio y que se mantienen no solamente en el mercado internacional sino también venden en el mercado nacional pero también hemos encontrado empresas de que ya se le acabó oportunidades en el mercado internacional y en el mercado nacional también no puede vender nada porque su producto era tal vez de consumo exclusivo en el mercado internacional entonces ¿qué hacemos con ellas? bueno con ellas lo que tenemos que hacer es un tipo de plan de negocio en la cual la empresa tiene que decidir si sigue continuando en el mercado internacional o va a cambiar su estrategia para dedicarse al mercado nacional y por ende tiene que tener una capacidad de poder adaptar la oferta exportable o la oferta de producto para el mercado nacional para que se pueda mantener eso sobre todo para poder enfrentarse a la mortalidad empresarial que sucede el test exportador es un instrumento que le va a permitir a cada uno tener un reporte de un plan de actividades por eso yo les invitaba que ingresen al test exportador y sobre todo porque ingresan a la base de datos de PROM Perú en la cual esta base de datos le va a permitir que tengan boletines de mercado le va a permitir que puedan tener información de los talleres ad hoc le va a permitir de algunos eventos internacionales que se van a presentar incluso existe un calendario de actividad que son el calendario de ferias internacionales que uno está libre para todo el público que desea saber de estas ferias internacionales el test exportador es muy importante estas son empresas exportadoras que se han ido a la comunidad andina yo lo he colocado porque es muy importante saber qué es lo que ha pasado desde 2012 hasta 2015 coloco como año base de 2012 porque es el nacimiento de la ruta exportadora es el nacimiento de un programa que tiene una metodología diferenciadora a los demás programas que han existido pero que permite acompañar a las empresas entonces esto ha sido el resultado de todas las empresas que han exportado desde 2012 hasta 2015 que han ido al mercado por ejemplo boliviano 1.686 empresas exportadoras al mercado boliviano al mercado ecuatoriano 2.452 al mercado colombiano 1.906 por eso el mercado de la comunidad andina es un mercado interesante incluso cuando dentro de la metodología del proceso de internacionalización se habla de que la primera parte o la primera fase para poder comercializar es a través de los mercados fronterizos y los mercados fronterizos esta es la explicación en el caso de nosotros con que estamos en la comunidad andina trabajando no toco el tema de Brasil porque no con pertenencia de la comunidad andina pero Brasil también es otro mercado muy interesante en la cual la empresa peruana utilizando el transpacífico están llevando muchos productos incluso existe un programa en promperú llamado consolida Brasil en la cual se trabaja con el consejero de Brasil con las oficinas de promperú y llevan mercadería o capacitan las empresas para que puedan consolidar una mercadería del mercado brasileño eso es lo que pasó con la comunidad andina Alianza Pacífico Alianza Pacífico es el es el agrupamiento interesante de estos cuatro países donde se incluye el Perú y que nosotros somos Alianza Pacífico en este año y en la cual hasta el momento con relación a las empresas peruanas han ido alrededor de 3.028 empresas exportadoras al mercado chileno 1.906 al mercado colombiano y 1.197 en el mercado mexicano entonces una bastante relación con el mercado chileno de 3.000 empresas que han entrado y salido ahora si yo hago después las estadísticas de cuántas han quedado en el 2015 son alrededor de unas 1.200 empresas pero dentro del 2012 a 2015 ingresaron 3.028 empresas ¿por qué? y ahí es muy importante por la capacidad de peruanos que también existe en este mercado que pueda traer estos productos entonces se encuentra una oferta interesante o un negocio interesante y el peruano crea un RUC para poder llevar sus productos al mercado internacional luego ya acá es lo que yo les hablo falta la gestión al no existir una gestión o un acompañamiento de planificación estas oportunidades de negocio siempre se van desvaneciendo en el tiempo y es por eso la explicación de que existen 3.028 RUCs que han ingresado al mercado chileno el mercado colombiano y el mercado mexicano mercado mexicano sobre todo un mercado interesante entre México y Chile es muy interesante en los mercados porque Chile son 16 millones de personas y México son alrededor de 121 millones de personas 121 millones solamente hemos entrado con mil empresas 16 millones hemos entrado con 3.028 ¿qué pasaría si vamos a la misma proporción de 121 millones con 3.000 empresas de 16 millones? Mercado mexicano sería un mercado muy interesante pero hay que ver qué tipo de perfil de consumidor existe en mercado mexicano y qué nos puede unir por eso la Alianza Pacífico es un mercado interesante incluso es más interesante porque a través de las entidades de cada uno de estos países han hecho tratado de libre comercio si uno verifica los tratados de libre comercio que ha hecho Perú, Chile, Colombia y México el 90% es parecido a los tratados de libre comercio y teniendo un tratado de comercio el 90% parecido entonces es obvio que tenemos que tener un equipo como estos países como para poder repartirnos los mercados internacionales pero ahí va a venir ahí viene sobre todo la gestión empresarial que tiene que fortalecer cada una de estas empresas para hacer algo diferenciador el mercado del TPP o el mercado transpacífico tranoceánico en la cual todo lo que es el mar del pacífico y los países que se están formando dentro de ello esto es lo que representa en función de millones de dólares las exportaciones no tradicionales y representa el 36% de todas las exportaciones no tradicionales en este mercado siendo mercados muy exigentes el de Japón y el de Estados Unidos ¿no? en la cual nos permite a nosotros darnos cuenta de lo interesante y de lo que se puede aperturar en nuestros mercados incluso Brunei que es un mercado muy chiquito que solamente hubo una empresa que llevó alrededor de esos 2.321 dólares que lo que está haciendo es tanteando el mercado pero hay que ver las oportunidades que nos presentan estos mercados y que nos permiten a nosotros ingresar con toda la oferta exportable algo muy interesante que pasa con las empresas de ruta exportadora y van al mercado japonés pero en Perú dentro de la ruta exportadora tienen un programa llamado los primeros pasos de calidad y dentro de los primeros pasos de calidad tienen el programa 5S y justo cuando nosotros aplicamos las 5S dentro de las empresas de que le permite tener un ordenamiento dentro de la empresa al momento de la empresa ir a una feria internacional a una rueda de negocio y tomar contacto con el importador el importador en este caso el japonés visita Perú y al ver la empresa que tiene una filosofía que ellos han creado los contactos y las negociaciones se cierran de una manera muy rápida y que ha pasado a estos momentos hemos contabilizado con 12 empresas que han pasado esta experiencia de la 5S con el mercado japonés y la cual han exportado incluso una de las empresas que vendía Kion y estaba un poco preocupada porque sus productos y exportaciones estaban bajando y estaba ingresando al mercado del mango y cuando se encontró con un importador japonés que visitó la empresa y que vio que estaban aplicando la filosofía a 5S cerró negocios automáticamente para que puedan vender los mangos al mercado japonés siendo un mercado muy difícil el mercado japonés por eso yo le decía la importancia del acompañamiento y sobre todo de la competencia colectiva dentro de estos mercados esto es lo que representa el mercado y por eso la importancia de las empresas y que se tengan algunos acuerdos y tratados o libre comercio para que puedan ingresar a estos mercados internacionales yo le mencionaba de los casos de éxito que tiene PROM Perú a disposición de cada uno de ustedes que son los programas de Exportando Perú que uno ingresa simplemente a la página de YouTube y puede colocar Exportando Perú y tiene alrededor de 39 casos de éxito 39 casos de empresas en la cual cada una de estas empresas han pasado en la ruta exportadora han sido acompañadas por PROM Perú y que han ido a eventos o ferias internacionales muchas de PROM Perú y otras de manera privada que ellos sí mismos han ingresado a otros mercados y que le ha permitido a cada una de las empresas consolidar estas exportaciones por eso es muy importante esto luego acá están ejemplos de algunas empresarias de rutas exportadoras sobre todo mujeres que han generado la mayor competitividad dentro de las empresas en la ruta exportadora hemos hecho también una estadística de cuántos son hombres y mujeres en lo que participan en la capacidad de gestión 60% son mujeres y 40% son hombres y esto es lo curioso y lo voy a comentar dentro de ustedes la gestión o la empresa no tiene 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 género etcétera pero en realidad la empresa no tiene por género lo que sí debe tener la empresa es tanto el género masculino como género femenino para tomar decisiones en el mercado internacional algo que se obvia muchas veces en la conducta de negociadora de las empresas entonces ¿qué es lo que sucede? a veces algunas empresas participan en la ruta exportadora y dicen como es un taller de gestión que vaya la empresaria entonces la empresaria va se capacita va luego al plan de marketing va a su plan de negocio etcétera pero cuando hay que hablar de repente acerca de la productividad de fichas técnicas de costos etcétera que vaya el hombre y el hombre y la mujer en ese momento que fueron a capacitaciones diferentes no están conectados y no se puede negociar ahí nada o lo que sucede a veces mandan de repente a alguien dentro de la empresa y cuando se va a la fera internacional va el dueño de la empresa y el dueño de la empresa nunca participó en un taller de gestión empresarial luego cuando va a la feria no concreta ni una negociación porque simplemente fue sin prepararse entonces algo muy importante dentro de la dentro de la capacidad de exportadora o la gestión empresarial y la ruta exportadora es el tema de la humildad dentro de las empresas y eso es algo que nos falta a muchas de las empresas aprender el tema de la humildad para poder recibir sobre todo los casos de éxito o los fracasos o comentar o compartir para que se puedan para que cada uno se pueda fortalecer o de repente puedan cada uno encontrar una solución dentro de la experiencia de otro es más fácil en el mundo de la química y la física porque existe prueba de ensayo de errores y resultados en el caso del mundo empresarial o el mundo social que es las empresas es difícil porque se desarrolla a través de compartir experiencias y es por eso que el caso de las empresas va a ser muy importante por ejemplo acá el producto de 4SG de mermeladas de la Verónica o jaleas de la Verónica en la cual hizo una idea interesante de ya no irnos por mermeladas más grandes sino por mermeladas más chicas para ir en un mercado más gourmet un mercado de repente de cadena de hoteles entonces generó otro nicho de mercado y pudo ingresar a ciertos mercados internacionales o AFA Vitrum que vende insumos sobre todo para el mercado farmacéutico en caso de la botella de suero etcétera entonces que genera esta señora empresaria y que genera certificaciones de calidad va acompañada y ella misma viene y se capacita ella misma atrae a sus trabajadores ella misma sabe la importancia de la gestión exportadora y que realiza todo este tipo de acciones y eso por eso es muy importante sobre todo que les muestre estos casos de empresas de estas empresas que han permitido que han identificado su capacidad exportadora y le han permitido que vayan a los mercados internacionales bueno yo antes de terminar en realidad lo que quería era un poco mostrar en vivo el proceso de una capacidad exportadora entonces para poder yo desarrollar este ejercicio voy a necesitar a un voluntario lo que vamos a hacer es una simulación de cómo se realiza la capacidad exportadora o el test exportador o lo que realizamos nosotros en PRON Perú cuando visitamos a una empresa y la idea de acá es que puedan visualizar la importancia dentro de la capacidad exportadora sobre todo del despertar van a ver un tema del despertar del conciencia dentro de la empresa que se acuente entonces yo pediría al público si existe algún voluntario que tenga una empresa tal vez y que quiera de repente ayudarme o acompañarme para hacer este ejercicio de test exportador generalmente tenemos alrededor de unos 10 minutos porque a veces la empresa se explaya en muchas preguntas en muchas dudas y realmente a veces nosotros cuando visitamos una empresa entramos a las 9 de la mañana y salimos como a las 6 de la tarde pero tenemos que tener una serie de empresas entonces yo quería preguntarte ¿cuál es tu nombre? Francis ¿Tienes alguna empresa o algún tipo de oportunidad de negocio? Básicamente la empresa para la cual trabajo es Macao Perú chocolates finos nos dedicamos a producir chocolate 100% puro cacao 70% bitter 60% bitter Francis ¿qué ha pasado con la empresa o qué problemática has encontrado o qué problemática tú sientes que hay dentro de esta empresa? Básicamente que el producto es para el mercado extranjero hay poco consumo en el mercado peruano y si hay solamente lo hay en el sector A, B, C ahí queda ¿qué han hecho ustedes cuando han identificado esta problemática? Básicamente dirigirnos al tema de exportación pro Perú a ir y asistir a ruedas de negocio también visitar ferias a nivel internacional ¿tú cómo estás sentido con esos resultados? Sí, puedo decir que está un poco satisfecha pero al mismo tiempo no tanto porque falta mayor información por ejemplo el tema del drawback el tema de aprovechamiento de los TLC he hecho exportaciones sí, pero han sido a través de como usted mencionaba empresas intermediarias Me llamó la atención la palabra no tanto ¿por qué traes no tanto? ¿qué sientes que falta? ¿qué sientas que hay detrás de ese no tanto? Lo que pasa es que muchas veces te entregan información o te dicen sí, está la información acá pero no te la dan completa esperan que ya tú sepas cosas que muchas veces no te han informado ¿cómo te hace sentir eso? Básicamente un poco en el aire que tengo que seguir buscando más info ahorita por ejemplo estoy haciendo todo el tema de exportaciones me he averiguado el tema de los containers de 20 40 HighCube también bueno tengo casi todo el tema del container yo también he averiguado el tema del seguro también pero hay temas por ejemplo que yo sé que una vez que ingresa el container aduanas no sé qué pasa dentro de aduanas y me dicen que tengo que tener un agenciamiento integral lo cual es genial pero digo ¿qué es lo que haces? entonces un poco que ahí se cortan y no te dicen todo lo que hacen ellos dentro del tema cuando sucede este y tú lo has traído tú has traído de que cuando vas a pedir este tipo de información y a veces no te entregan tal vez traigo esta palabra ¿te sientes impotente? no tanto impotente sino que me dedico a buscar todavía más y más información y siempre trato de buscar por algún canal porque sé que siempre hay otras empresas que también ofrecen lo mismo y finalmente si con la empresa A no lo conseguí lo consideré con la C o la D y con ellos finalmente voy a trazar el trato básicamente eso ¿y cuántas veces te ha pasado esto? varias sí la verdad en el mercado nadie está dispuesto a darte la información así por así es más te exigen a ti más información de lo que deberían de darte por ejemplo mi amiga me decía ¿a qué puerto destino? yo le decía no me quiere dar el cliente el puerto destino es foco le digo y me dijo no, no te voy a transar si no me das el dato de puerto destino pero lo pude lograr con otras empresas y finalmente con mi amiga no voy a poder hacer el trato solo por ese hecho ¿y cuántas otras empresas te ha generado ya una red de contactos o una red de información tal vez? sí, con dos una que es Costco para el mercado asiático de exportaciones y la otra que es Erocean para el mercado de Estados Unidos y la Unión Europea porque son los dos que me han brindado mayor información que el resto ¿qué necesitarías? ¿qué crees que necesitas? porque me has hablado de que has encontrado problemáticas pero igual has sabido cómo disordir has sabido cómo solucionarlo ¿qué es lo que necesitarías? lo que me gustaría un montón es que me dijeran ese lapso o sea ya sé que el container va a llegar y que ahí dentro de aduanas lo van a abrir completamente van a revisar cualquier caja o pallet que ellos deseen pero lo que me gustaría saber es ¿qué pasa dentro de aduanas? nadie me da esa respuesta en sí me dicen ya de ahí lo van a embarcar pero ¿qué cosa hacen? me dicen van a hacer esto pero no me explican exactamente qué cosa es ¿tú crees que es imposible saber qué es lo que pasa dentro de aduanas? no, no creo porque una de ellas me dijo tú puedes estar ahí mientras revisen o sea lo que me ha dado a entender es que yo puedo estar ahí viendo todo el proceso y eso yo sé que acá en el Callao lo hacen inmediatamente no es como en otros puertos y si sabes ¿qué te impidió hacerlo por qué no lo has hecho? no lo he hecho básicamente porque las personas con las cuales me he entrevistado no me han dado desinformación eso es lo que pasa se han quedado ahí nada más no me han querido brindar entonces tengo que seguir averiguando básicamente eso ¿yecesito algún método para poder exigir a esas personas? no, en realidad no, básicamente te vas a hacer lo que ellos te quieran brindar y interrogándoles una y otra vez hasta sacarles la información finalmente eso va a ser muy importante porque justo yo hablaba de un cuarto punto el cuarto punto que son instituciones y muchas veces las instituciones están presentes para mejorar la facilitación de las empresas pero al momento de la generación de facilitación de las empresas a veces algunas instituciones pueden ser barreras dentro de esa facilitación entonces uno opta por los canales por otros canales institucionales para poder generar y este malestar o lo que te ha pasado lo has comunicado de repente a alguien de PromPerú no de PromPerú con quien me contacté y me dio la lista en sí de empresas que se dedicaban al tema de containers y todo aduanas fue ADEX para ser franca PromPerú no encontré así inmediatamente entonces por eso pero sí debo de reconocer que ADEX me ayudó bastante en ese tema también PromPerú para el tema de ferias a nivel internacional claro entonces lo que vamos a nosotros a ver es alguna alguna forma de poder contactar cuatro canales existe un departamento de facilitación que justo ve la parte aduanera y que ve la red de agentes aduaneros etcétera y que va a permitir que pueda uno encontrar y que puedas encontrar de repente esta solución y poder estar presente dentro de la apertura de la mercadería que en realidad es algo que necesitas tú visualizar y ver que tú esté yendo bien claro imagínate ya he sacado el tema de orgánico ahorita estoy haciendo el tema de Hazzap todo eso pero si es para el mercado extranjero entonces digo ya necesito hacer todo en la negociación directo ¿qué más pedirías o qué más necesitarías fortalecer este Francis? básicamente eso creo y el tema también de que un poco de las ruedas de negocio las aperturen más las comuniquen porque yo sé que ahí se dan muy buenas negociaciones y mayor apertura con los clientes ¿pero en qué sentido las ruedas de negocio? ¿qué sentido? lo que pasa es que ir a una feria a nivel internacional es carísimo tomamos en cuenta por ejemplo el tema del pasaje transporte un montón de cosas entonces realmente irte a Europa o irte a Estados Unidos es bastante costoso en cambio acá vienen los mismos clientes y yo sé que hay todo ese tema de ruedas de negocio y ellos son de diferentes países del mundo de Holanda de Estados Unidos Japón pero no hay esa apertura no hay mucha comunicación de estas no he visto o sea no hay mucha información de estas ruedas de negocio ¿pero ya has indagado? sí he indagado y un poco y sí sé que se dan pero no he sido invitado por ejemplo o no hay esa apertura que dicen wow acá hay la rueda de negocio tal sector alimenticio o sector minero o sector no sé joyería por ejemplo ¿has ingresado a la página de PromPerú a calendarios de actividades? sí una vez pero básicamente me salía como un flyer y ahí salían tal feria tal día tal pero no me salía como rueda de negocio específicamente PromPerú realiza ruedas de negocio que son macro ruedas regionales y ruedas de negocio porque en el caso es alimentaria que lo organiza pero hay una rueda de negocios que participa ahí activamente ¿no? entonces creo que ahí Pilar y los chicos han tomado nota sería muy importante que te entreguen ese tipo de información ¿no? ¿algo más necesitas de PromPerú? no creo que básicamente eso y Francis yo te agradezco por estar aquí no sé las gracias gracias bueno eso es prácticamente lo que nosotros hacemos dentro del trabajo y sobre todo el hecho de escuchar cierto tipo de impotencias también es muy importante para nosotros porque nosotros nos va generando una serie de listados de actividades por ejemplo con Francis yo ya sé qué actividades se puede aperturar dentro de la ruta exportadora un tema de conocimiento en función de los tipos de siglas que existen dentro de los agentes aduaneros o siglas que existen para uno poder solicitar o ver estar presente en la apertura incluso lo que pasa a Francis lo hemos detectado en varias empresas y se ha creado un programa dentro del programa de avanzado de logística internacional hay un módulo que se llama buena práctica logística y la buena práctica logística no solamente vienen para las empresas para que tengan una logística internacional sino para todos los agentes aduaneros privados en la cual hagan las prácticas de buena logística internacional porque lo que permite estas buenas prácticas es de que el exportador se sienta seguro se sienta seguro sobre todo para que pueda estar presente y por derecho ver de tipo su mercadería porque hay varias certificaciones que también los agentes aduaneros o las empresas operadores logísticos ofrecen el tema de seguridad el tema de lograr de que tu mercadería va a llegar a tiempo y otra cosa muy importante el hecho por ejemplo con Francis que yo ya detecté es el hecho de la comunicación de ruedas internacionales que existen por ejemplo todas las empresas que están en la ruta exportadora a todas ellas le llevan información de ruedas exportadoras y las ruedas sobre todo porque es un momento en el cual como yo le decía una persona se sienta frente a un importador en 30 minutos tiene que hacer una negociación a veces sucede que en esos 30 minutos la negociación de repente se termina en 5 minutos y de repente la negociación se cerró en 5 minutos y no hay nada más que hacer el importador ya no quiere nada de ese exportador entonces el exportador está sentado esperando 25 minutos restantes hasta que le toque a su nuevo cliente entonces ¿cómo yo gestiono el tiempo? y eso va a ser muy importante que las empresas sepan cómo gestiono el tiempo esos 30 minutos para que yo pueda optimizar esos 30 minutos negociar presentar mi empresa y sacarlo una cita porque es lo más importante cuando uno lleva al importador a su empresa para poder este importador visualizar cómo uno opera o cómo uno trabaja bueno yo solamente hasta ahí quería agradecerles la atención y la oportunidad como les mencionaba en este año de 2016 lo que nosotros vamos a realizar dentro de la ruta exportadora son diferentes temas pero son temas que han salido en función de la problemática de las empresas exportadoras otro tema que vamos a tocar más adelante es el tema de la competitividad exportadora de que también es otro punto en la cual nosotros también hemos ido alrededor de mil empresas exportadoras y hemos visto su índice de competitividad exportadora y aproximadamente lo vamos nosotros a presentar acá para que cada uno sepa la importancia de la competitividad empresarial dentro de las exportaciones y antes de retirarme nuevamente les invito a que vean el programa de exportando perú perú pueden ver el canal youtube y la página cisec para que puedan ustedes hacer su medición de tese exportador porque en esta página así como el hecho que hicimos con francis nos va a salir información de qué actividades podemos trabajar con cada uno de ustedes ok entonces yo les agradezco bastante por la atención y ya nos estamos viendo en otra oportunidad gracias